¡Lónganse a poder de todos los presidentes! ¡Avegamos desde su parte de la gente! ¡Lendido es Mano, Mano, que, amamos al mundo! ¡Lónganlos para las ciencias! ¡Canto, ¡regire! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su pueblo! ¡La historia, de los matadores! ¡Canto, que, amiguitos! ¡No! ¡Lónganlos para las ciencias! ¡Gracias! 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 Señor Espíritu Santo, gobierne todo a mi ser, Señor yo quiero de bendecir, como la bala de Dios, que yo te quiero de bendecir. Como la bala de Dios, que yo te quiero de bendecir, que no te pierdas de tu poder, que no te pierdas de tu poder. ¡Gloria, gloria, gloria! 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 ¡Gloria, 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 gloria! ¡Gracias! 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 Voy tumbando y sufriendo Una lección, Señor Mis rodillas Y le dan una señal Mis manos caídas Una lección, Señor Y la oficina Y le dan una señal Y le dan una señal Mis rodillas Mis rodillas Y le dan una señal Mis rodillas 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 Y le dan una señal de mi caída 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 de mi caída